Vamos a ver, ahorita anda de guis, pero si en quince minutos se pone así como depresivo, entonces sí es hormonal. Pero no me, no me, no me saques al aire. Si ahorita, si ahorita empieza con que todos lo odiamos rectamente, entonces sí es hormonal. Ay, van a ser lloradarte. Ok, mira, vamos a, vamos a saludar a Santa Bip, que está por aquí en el canal, un saludo Santa Bip, gracias por estarnos acompañando, a Yerbus también, que acaba de llegar, Yerbus, buenas noches, qué bueno que estés por aquí nuevamente, esperemos que les esté gustando el tema, estamos hablando sobre los mandilones y las mujeres que los dominan. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso muy particular con Riu, que ya le explicamos el tema cuando ella le dijo lo que hacer y qué es lo que decir. No, claro que no le he dicho nada, puras calumnias, de veras. Ok, Riu, ¿cómo ves? ¿Eres mandilón o no eres mandilón? A ver. Ya, directa la pregunta. No, para nada. Bueno, sí un poquito. Sin miedo. Sí, 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 yo creo que todos somos mandilones. Sí, todos somos mandilones, lo que pasa es que... Yo, yo por lo menos sí soy mandilón y muy mandilón. Bueno, bueno, pero mira, he de notar algo con Riu. A ver. Dijo no, y después rápidamente sí como que reaccionó y dice, este, bueno, sí. Es que te acuerdas de lo de los pellizcos. Ahí está, ahí está la dominación. Ahí está la dominación. Ahí está la dominación. Sí. Se los dije. Y esto, este, no, no es, este, no es mentira. O sea, hace rato acabo de decir que las mujeres nos manipulan de cualquier manera. Desde cómo nos hablan, cómo nos miran, hasta con situaciones ya más físicas que son los pellizcos, o el sartenazo, o el rodillazo. Entonces, este... No, no. El rodillazo, qué hago con eso. Así que, este, ahí está la prueba. Riu lo acaba de confesar. O sea, con... Mira, yo te, yo les voy a decir algo. Por primera vez, después de todo este rato, acabo de comprender a Arcángel. Y te voy a decir por qué. Porque a mí nunca me han tratado a rodillazos. Es que Arcángel nos trataron a rodillazos. Entonces, comprendo. Porque esa reacción de... No jamás en la vida me han dado a rodillazos. ¿Ya entiendes por qué luego Doralín te dice que te va a patear? No, no. Pues con eso hasta yo le corro. Pero, bueno. Yerbus, buenas noches. Qué bueno que viniste. Erika, déjalo. Mira, ir, 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 ir. No, no, no. Mario, Mario. Claro que no, claro que no. O sea, ay, yo lo dije. No, pero que dices Arcángel. Es que no entendiste, Erika. Dice Mario que dejes a Arcángel. Que no, no, de arriba habla de Arcángel. Mario está defendiendo a Arcángel. No, Mario dijo, hasta arriba no me puede hablar fluidamente. Erika, déjalo, déjalo ser, dice. Ah, bueno, no, yo pensé que seguía defendiendo. Hace ratito Mario estaba defendiendo a Arte, pues. Realmente se ve que hay algo, algo. No sé qué es, pero... Mira, mira, Erika. O sea, que tú domines a Ryu... No, no, no. No, pero... Que tú domines a Ryu no implica que conmigo va a funcionar la mítica. No, claro que no. Entonces, este... ¿Cuándo te he callado a esta arte? A ver, dime. Si Mario me defiende, es porque él también comprende la situación. Él sí ya es una mente despierta. No, yo creo que si Mario te defiende es porque algo quiere contigo. No, no, no. Él ya también es una mente despierta. Sí, no, es cierto, sí. Él ya es una mente despierta, ya sabe de lo que estoy hablando. Cuando ustedes realmente abran su mente y vean las verdaderas intenciones de las mujeres, van a hacer lo mismo, van a hacer lo mismo. A ver, es que yo voy llegando. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? No, pero la verdadera intenciones es que yo creo que ahorita ya está o ya terminó y pues por eso ahorita se va a monear. Mira, a mí Arcángel se me figura como los que ya dejan de fumar, ¿no? O sea, se avientan sus 23 cigarros al día, pero ya de repente dejan de fumar y ya les da asco el cigarro, ¿no? Así que yo pienso que es lo que le está pasando a mi compadre. Como ahorita no está en una relación, pues ya le da asco el amor, pero nada más deja que le entre de nuevo. Digo, el amor. Sí, sí, sí. Ya al rato la luna y las estrellas y no sé qué onda. Claro, claro. No importa que me peguen y hasta rodillazos y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, compadre, ¿a poco no, a poco no, Riu? Erika, pues, me dejó casi, casi, casi me dejó solito Erika, pero ¿quién fue el que inventó? Sí, no, claro que no, yo te estuve apoyando a este chiquita. Arcángel. ¿Quién fue el que se le dejó las cañas por andar en la hotline? Arcángel. Y luego, hasta andaba caminando por Skype también. ¿Quién fue el que estuvo llorando por los rincones cuando cometí la imprudencia de un comentario que hice? Arcángel. La verdad que sí, ¿quién era el que decía, la jefa me va a regañar, ya la regaste, ya me metiste en una bronca, voy a tener que pedir permiso, a ver, y... Porque era una mente dominada en ese entonces, pero desperté, mi mente se abrió a la realidad. Ahora resulta... Ahora resulta que ya despertó. Híjole, no, y tengo muchísima información. Ya fue el despertar de la conciencia, por fin, ya me di cuenta de las intenciones de estos seres reptilianos aquí. Este... Oigan, Rafita se cambió... Todo eso lo voy a anotar. ¿Rafita se cambió el nick? Sí. O es otro. Se cambió el nick. No, pues te digo, ahorita como... Como ahorita están las banderas abajo. No, 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 chicos, en serio. Realmente, o sea, yo lo hago de buena fe para que ustedes también abran su mente y vean la realidad, las cosas como son. A ver, a ver, a ver, este, Río, corazón, ¿verdad que yo no te controlo? Ve, ve cómo cambió el tono, ve cómo cambió el tono de voz. O sea, eso, eso es lo que yo llamo control psicológico. No, corazón, ¿verdad que no te controlo? Corazón. Hasta me la estoy imaginando con los ojitos del gato de Shrek. En serio. Y ahí va Río y cae, y cae en la trampa. Ay, no, 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 de veras, de veras. No, no, no. Intento reírme, no, no, no. Pues de eso se trata, ¿no? De pasarla bien, de reírnos un poco. Sí, sí. Ya ves, pero dijo que no. Ya ves, ahí está. Yo no lo controlo. No, pues después de que le, o sea, es que fue psicológico, fue psicológico. Ni siquiera, este, fue, ah, aguantame, ok, ahí está. Es que se trabó el Skype, el Ustream, pensé que no se estaba escuchando. Pero digo, fue hasta psicológico, o sea, cambiaste indiretamente el tono de voz de uno normal a corazón. O sea, por favor. ¿Hemos perdido corazón? No, ¿verdad? Tampoco. No, tú le hablas así cuando, cuando lo vas a mandar a algo, cuando ya estás enojada. Corazón, alaba los trastes. Y ahí va Río, ahí va Río. Claro que no, claro que no. Bueno, este, yo le digo así, mira, ay, oye, corazón, hay muchos trastes sucios, este, bueno, si quieres ayudarme, pues hazlo, ¿no? Sí, ese si quieres ayudarme, y en el tono de voz en el que lo dices, ya conlleva una manipulación. Claro que no. Es, si quieres ayudarme, pero si no lo haces, y por dentro, pero si no lo haces, desgraciado, ya sabes cómo te va. Bueno, pero ¿qué es más bonito? Que te lo digan así, o ahora, hijo de, pues no. O que te agarren a rodillazos, ¿no? Sí, exacto. Yo prefiero que me digan así bonito. Yo prefiero que me digan así bonito, a que me agarren. No, no, mira, lo mejor, lo mejor es que te lo digan normal, sin tener que recurrir a la manipulación. Decir, oye, ¿me puedes ayudar a lavar los trastes? Ya. Ay, corazón, si quieres ayudarme, ¿puedes lavar los trastes? O sea, no, eso es manipulación. Y dice, dice, caballeros alvarado, que si voy con Joey, ¿por qué hablo de conciencias y de rastrianos? No, digo, Joey, pues sí habla estos temas de manera más seria. Yo aquí, pues, lo hago nada más así de puro cotorreo. Pero sí, sí, de repente me doy mis vueltas allá a ver el canal de Joey. Lo usa de puro cotorreo, pero lo está sacando como arma ahorita, ¿no? Sí, sí, como argumento, ¿no? De hecho, de hecho, este, a lo mejor, este, debería de dar yo a ver si eres de acuerdo conmigo. Que yo siento, y vuelvo a decir lo mismo, las mujeres nos controlan. Serena. Bueno, los controlan, yo ya desperté. Ay, 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 que ya despertó. Eso siguió más falso que un billete de 70 pesos, ¿no? Yo ya no creo en el Teletón, no creo en Peña Nieto, no creo en los Reyes Magos, y no creo en, este, en las buenas intenciones de las mujeres. Por lo menos de aquí hasta que encuentres una, ¿no? Eso se dice backstage, no en el aire. Ay, no, está bien. Sueña, mexicano, sueña. Ok, ok, está bien. Pero, bueno, digo, quisiera ver qué dice Oscarín y qué dice su defensa, porque ya sabía que hay proyectos. No sé si ya los amenazaron, si ya los canchajearon, si ya los manipularon, no sé. Déjale, que voy a contestar. Dice Yerbus, Arcángel, además dile que en la cara no, da pena en la calle. ¿Sabes qué? Yo la verdad que soy, yo estoy bien a gusto con mi chica, no me manipula, así que, este, yo soy mandilón por, por convicción. Así que no me preocupo. Mandilón por naturaleza. ¿Por qué? Mandilón por naturaleza. Por naturaleza y convicción. No, la verdad que, no, yo creo que cuando tienes una relación y te gusta, y te llevas a todo dar, no existe la manipulación. La manipulación, ¿sabes qué? Hablo un poquito, la manipulación existe cuando no quieres a la persona. Ahí existe la manipulación. Pero cuando de verdad existe una relación buena y sana, no, no, no se va a la manipulación, al contrario. A veces, cuando tú quieres a la persona, no necesita pedirte las cosas, ahorita no las pasa. Cuando ya la relación se deteriora y cuando ya no tiene, ya no tiene de dónde agarrarse, es cuando empiezan los chantajes, las manipulaciones, las, la violencia psicológica y todo eso, ¿no? No, pero mira, también en el plano serio, si tú notas, o sea, sí hay, sí, sí es muy cierto, la manipulación viene cuando no hay amor. Pero también cuando hay amor, pero la manipulación es, es, se podría decir, inocente. Pues, más que manipulación, yo creo que, que es el querer estar con tu pareja, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, cuando empiezas una relación no te quieres ni despegar, ¿no? Digo, y en algún sentido, ya sea por teléfono o por... Y yo creo que no es manipulación, es simplemente la necesidad de que tu pareja te demuestre que te quiere. Pero a ver, por ejemplo, o sea, tú llevas una relación bien, una relación de amor y todo. Pero hay veces que cuando las mujeres quieren algo, ¿sí? Sí les cambia la voz. Ah, bueno, pero nosotros también, siendo nuestros, nosotros también. Porque, digo, no es lo mismo decirte, oye, compadre, pásame esto, que yo con tu chica decirte, oye, corazón, no seas maldita, pásame esto, ¿no? Digo, tampoco nos vamos a poner muy melosos porque, pues, somos por naturaleza o por, o por años. Por costumbre. Somos más, más gruesos, más duros al hablar. Pero, pues, las mujeres sí son más, más melosas, ¿no? Entonces, yo creo que ya es como genérico, ¿no? Pero sí te cambia, o sea, no te vas a poner así como que, ah, estás medio doña, como algunas personas, ¿no? Pero, sí, yo creo que sí te cambia la voz. Al menos a mí sí me cambia, ¿no? Digo, yo no me hago, me da vergüenza decirlo. Yo cuando se habla con mi chica, pues, claro que te cambia. Ni modo que le diga, ¿qué onda? ¿Cómo estás, cabrón? No, pues, me voy a decir, la chingada, me lo estás con tus amigos, ¿verdad? O ni modo que cuando me ría y diga algo muy grosero, le diga, ah, no mames, no, pues, ¿cómo me voy a decir eso? Yo creo que sí se da, yo creo que sí se da. Ya depende de cómo quieras tú alimentar tu relación. Si no la alimentas, claro que vas a caer en todo el cerro. Cuando tú estás a gusto con tu pareja o acabas de empezar la relación, se da todo eso. El que tu pareja te pida las cosas, el que se ponga celosa. Y sí, mira, ya llegó este güey para que veas si es mandilón. ¿Ves ese güey si es mandilón el que acaba de llegar? Gatso. Gatso. Oye, por cierto, por cierto, este, hoy no ibas a, hoy no habías condicionado a Cinte de que estuviera aquí en la rocola? No, no la condicioné, o se me escapó de condicionarla hoy. Y es que como ya perdí la apuesta. Perdón, perdón, este, Arcángel, creo que te habla Mario. Yo me desligo desde ese último comentario. ¿Qué? ¿Y qué es? Que besitos a todos. Uh, no, yo también, la verdad yo también. No, yo me deslindo, definitivamente. No, Arcángel, eres el caballero. Sí, tienes que ser un caballero, Arcángel. Te digo que tú nada más te ves a una chica y ya lo... No, chica, reversíbelo tú, si tantas ganas tienes de recibir besos. ¿A quién ha estado defendiendo Mario? No, 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 una cosa es que defienda y otra cosa ya, ya es la confianza excesiva, ¿no? ¿Qué pasó? No, 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 no. Mario te ha estado defendiendo, te ha estado declarando su amor y ahorita que ya se va... Mira, yo no entiendo de Mario. Lo dijo disimuladamente, dijo besitos a todos, pero muy en el fondo, leyendo entre líneas, era... Arcángel, te mando besitos, ya me voy, te espero al rato. ¡Ay, picarones, baritos! No, 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 para nada, yo zafo. También empalaga, ¿eh? Sí, sí, sí. Soy diabético y no me gusta la miel, así que... Hasta te cambió la voz, Arcángel. No, 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 soy diabético y no. Pero fíjate cómo, o sea, el pico en el tono de voz. Si de veras no le hubiera importado, hubiera dicho, no, ni madre, yo pago. Lo dijo preocupado, dijo, no, no, este, yo pago. Mira, ya hasta se puso el celoso de Dios, Karim, porque mira, ya puso que estás celoso. Ya ves, ya ves, para que veas, para que veas, es que sí hay algo entre ellos. Sí hay algo entre ellos, por eso dice que sí estoy celoso. A ver, si no hubiera nada entre tú, Río y Erika, ¿a poco tú me dirías que estoy celoso de Erika? Pues no, ¿verdad? ¿A ti qué? Si no hubiera nada. Pero como si hay algo, sí lo podrías decir, ¿no? Así, Mario, como si hay algo entre Mario y Arcángel, por eso me dice que sí estoy celoso. Son calumnias, puras calumnias las de ustedes. ¿Sabes qué, compadre? Yo te comprendo. Yo sé que, yo sé que con Doralín no se, no, no, no se, no se formó la relación solidarita. No, 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 mira, hasta qué grado están manipulados ustedes de plano. Hasta qué grado están manipulados. Todo esto surgió, fíjate, toda esta historia, toda esta mentira surgió a raíz del comentario de Erika. Y ustedes le siguen el juego. O sea, son tan manipulables con las mujeres ustedes que cajeron en su juego. No, 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 no. Ok, vamos, vamos a, vamos a, vamos a, este, perdón, antes de irnos, dice que directo a, sí, a acá. Nana, ¿qué está diciendo? Está, 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 y después Mario ya le compuso, besos Erika, solo a ti. Ay, sí, Lolo, sales tú ahí de, de celoso. Y yo le dije, oye, pues, ¿qué pasó? Si ya tiene arcángulo, ya que se conforme. Sí, 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 tampoco me quiera cargar, ¿no? Ahora resulta que. No, pues, que deje algo. Mira, te voy a decir qué pasa. Como todavía no sale completamente del clóset, lo mejor que se le ocurrió fue decir que es bisexual. Ok, vamos, vamos a música para cortar la grabación y ahorita regresamos. Ok. Gracias. Gracias.